Te encuentro pensando Y no era el motivo porque te marchaste sin decirme nada Yo a ti sí te amaba y tras tú jugabas Algo te rompaba en esa vida yo gustaba Yo sí te creía cuando me decías que tú no querías Y puras mentiras, cómo no creerle esa cara bonita Con esa sorpresa que hasta la noche me salió morir ¿Por qué determinamos que la molestia de muchas parejas no funcionaron? Desesperar, la noche cantaste de mis buenos tratos No puede ser que mis tratos no me lo regalancen Que te marchaste Yo sí te creía cuando me decías que tú no querías Y puras mentiras, cómo no creerle esa cara bonita Con esa sorpresa que hasta la noche me salió morir ¿Por qué terminamos que la molestia de muchas parejas no funcionaron? Desesperar, la noche cantaste de mis buenos tratos No puede ser que mis tratos no me lo regalancen No puede ser que mis tratos no me lo regalancen No puede ser que mis tratos no me lo regalancen